De regreso en Fórmula Espectacular, le damos la bienvenida a Carlos Espejel, que está con vosotros en la mesa. Gracias, Bárbara. Qué gusto estar nuevamente aquí contigo. Pero hace mil años que no venías. No tanto, no tanto. Yo apenas era chiquidrácula cuando nos vimos. Estaban saliendo los colmillos todavía. Te ves igual de niño. Sí, igual de niño. Con mis pompitas así rosaditas, rosaditas. De bebé. Parece que no, pero ¿verdad que la vida pasa demasiado rápido? Te aseguro que te acuerdas como si fuera ayer de esos días, ¿no? No, yo que sí. Y te vuelves adulto demasiado rápido, ¿no? Ahorita tengo a mis papás enfermos, ¿no? Bueno, los estoy cuidando ahora. Tengo un hijo, una familia, un teatro, una escuela, ¿no? Y de repente digo, ¿a qué hora me hice adulto? Y eran tus papás los que te llevaban a chiquillarlas. Sí, sí, totalmente. Mi mamá, mi papá. Entonces, ahora ya cambian los papeles, ¿no? Y ahora tiene uno que hacerse cargo y cuidar de los papás, de los hijos, de los negocios, de todas esas cosas que yo no quería, ¿no? Yo no lo pedí, pero pues así es la vida, ¿no? Te das adulto de repente. Sí. ¿Cómo está tu mamá que entre tantas guardias que teníamos en el hospital nos enteramos que tu mami enfermó caritos? Sí, mi mamá ahí le dio un infarto nuevamente. Ya había tenido uno hace como cinco o seis años. Y ahora pues tuvo otro infarto y la llevamos al hospital y ahí tuvo otro infarto. Y estuvo muy, muy delicada, muy grave. O sea, sí grave de... se va a morir, ¿no? Ya los doctores me dijeron, bueno, pues hay que operarla y tratar de abrirle los bypass que tiene y volverla a poner. No sabemos cómo va a estar el reservado. Finalmente, pues hierba mala nunca muere, ¿no? No, ya cuando vi, ya ahorita mi mamá ya está dando sus pasitos otra vez. Sí quedó un poco, o sea, no quedó al cien por ciento, ¿no? Sí quedó un poco afectada con su manita, su manera de hablar. No está pudiendo comer bien, pero ya está caminando, ya está en realidad. Ya está en la casa. Ya está en la casa, sí, ya está en la casa. Ya está dando lata, ya está dando indicaciones, ya está. Ah, entonces sí. Ya te sientes bien, ¿verdad? ¿Y tu papá? Y mi papá, pues, tiene Parkinson y eso ha hecho que también tenga ya una menos actividad, que esté más tiempo en la casa. Pero están bien, o sea, dentro de todo, pues bueno, viejitos, ¿no? Pero están tan bien. Sí, también, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen, pues, edad? Sí, edad, exactamente. ¿Qué es lo que tienen? Ganas de molestar a los pobres hijos. Nada, bien. Es nuestra misión, ¿no? Ellos nos cuidaron cuando éramos chicos. Qué gran privilegio que puedas cuidarlos tú aún. Sí, y además yo tengo una muy buena relación con estos. Entonces, este, también es parte de la vida y creo que está bonito, ¿no? Cuidarlos, de atenderlos y ponerles el pañal y esas cosas, ¿no? Que uno tiene que hacer ahora. Pero además, pobres papás, imagínese tener de hijo a Carlos Espejel. Imagínate. Que los, a mí se me hace que los saben moler. Claro, claro, que los moler. Si ellos me explotaron a mí, ahora me toca a mí vengan. La venganza es dulce. Y la familia, ¿cómo estás ahora? Porque estás separado. Sí, 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 estoy separado, pero en muy buenos términos con Patty. Todo bien. Todo bien, vive allá en Mérida. Yo estoy yendo, pues, mucho tiempo estoy allá. Vivimos en casas diferentes, pero con muy buena relación. La verdad es que nos vemos muy seguido, va a la casa, voy a su casa, estamos con los niños y tenemos una relación muy, muy, muy sana. Sí, la verdad es bueno. ¿Tienes un hijo? Tengo un hijo y ya va. ¿Que vive allá? Allá. En Mérida. En Mérida. Y a Natalia. Entonces, por eso tienes que ir mucho, ¿no? Sí, y a Natalia, que es hija de ella, de su primer matrimonio, que también me hago cargo de ella, ¿no? La duro y la... y es como mi hija, digamos. La quieres como una hija. Sí, 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 sí. ¿Y el amor? Diferente, es diferente, ¿eh? Tener un hijo adoptado es un acto de amor grande. Muy grande, muy grande, porque lo aceptas con todo. O sea, con todo. Sí, con todo, ¿no? Con todo y no es de tu sangre. Y Natalia es una chica de 19, 18 años, que la conocí de 12, 13, en plena adolescencia. Sí. Y sí, muy difícil. Entonces, pero nos llevamos bien y no es mi hija y está claro eso, pero al mismo tiempo soy su papá porque la educo y la cuido y tal, ¿no? O sea, no pretendo ni cubrir una parte que no es mía, pero al mismo tiempo sí soy el responsable de ella, ¿no? Que esa es la más importante. Que es la más importante, sí. ¿A final de cuentas? Y Fausto, que pues me da las alegrías que tengo. ¿Cuánto tiene Fausto? Siete años. Ay, muy bien. Pero está en una edad padrísima. Quiere ser luchador. Ándale. Y entonces es la garrapata asesina de su personaje. Muy bien. La garrapata, así le pusimos a su personaje y está muy chistosa. ¿Y ahorita no tienes un romance, alguna pareja? No, no, ya con eso, ¿no? Ya con cuatro te veinotas, este, tres años de, un año de... Ay, pero valía la pena porque está hermosa al macero. Valía la pena. Está hermosa. Sí, está padre. ¿No funcionó o qué pasó? No, sí, la verdad es que fue una relación muy bonita, muy redonda. Oye, ¿valía la pena? Valía la pena. Sí, no, fue una relación muy bonita, muy redonda, muy... Terminamos en el momento que tenemos que terminar sin... ¿Por qué? Pero, o sea, si fue tan bonita y tan redonda... Yo me quería ir a Mérida, yo me quería ir a Mérida a vivir, me quiero ir a Mérida. Porque tienes tu negocio allá, ¿no? Sí, tengo mi escuela y mi vida y tal, y pues ya, y como que ya se complicaba que ya se fuera para allá. Pues sí. Ya como que, bueno, este, hasta aquí, ¿no? Y bien, la verdad es que nos vemos. ¿Qué tienes, Carlos Estejel, a ver? Pues ya sabes, ya sabes que tengo lo que las mujeres quieren. Es que dicen que, a ver, mira, ese hombre es novio de Almacero. Sí, algo tiene. ¿Algo tiene? Fíjate que las mujeres, las mujeres son canijas porque las mujeres se escogen por elección. O sea, entre más vean, ah, ese muchacho, ¿por qué la siguen tanto? Algo debe de tener, ¿no? Y si están guapas las chavas que las siguen, que lo siguen, entonces dicen, ah, entonces ya, las mujeres ya preeleccionaron a este chavo. Sí. Por eso, como ya lo preeleccionaron, tantas, entonces algo debe de tener, ¿no? Sí. ¿Qué tienes? Ándale. Muchas cosas que no puedo decirte en este momento. Buen ortografía. Buen ortografía, ¿no? Como dicen. Vivo hasta Mérida, o sea que vivo lejos. Me imagino, me imagino. Oye, Mérida, ¿por qué elegiste Mérida para poner una extensión de este sueño y estas academias de actuación que tú tienes? Pues he tenido una relación con Mérida desde hace muchos años, primero con Chiquilladas, luego con el teatro, con Ortiz de Pinedo, que viajábamos mucho para allá, y siempre me pareció una ciudad como muy linda para habitar, para vivir, la gente es muy buena onda, la verdad es que la gente es increíble, la ciudad es bonita, tranquila. Allá tienes tu casa también. Sí, sí, es segura, es muy segura, ¿no? Es la suya, se supone que es la mejor ciudad para vivir. Sí, se come rico, hace un calor de los mil demonios, ¿no? Sí, del caramba. Te vas al infierno y te llevas comida. Está cerca la playa, ¿no? A ver, a 20 minutos. ¿Qué progreso? Sí, progreso. Y al lado hay chuchumín, y chichimbán, y chuchorbol, y chuchulbul, y chicharral. Yo no me acuerdo de todas las, pero son una playa más bonita que la otra, ¿no? Entonces está bonito para vivir. Y siempre me ha gustado viajar. He vivido en Vancouver, he vivido en Argentina, viví en India, en Los Ángeles. Entonces siempre me ha gustado conocer el mundo. Se me hace que eso es como lo que más me gusta, mi hobby, ¿no? Poder estar en otras ciudades y conocer la cultura, la comida, la gente. Se me hace padrísimo. Y ahora estás con los cursos de verano. Atención, mamás y papás, escuchen esto, por favor. Sí, escuchen esto. Si tienes un niño, una niña que le gusta cantar, bailar o actuar, y no sabes qué hacer con él en este verano, te invitamos a que lo metas a nuestro curso de verano. Es un curso de verano que ya llevamos 20 años con él, en el cual los niños toman clases de canto, de baile, de acción y de montaje. Y al final montan una obra de teatro en un teatro profesional, digamos. Es un curso muy bonito porque se juntan niños que son afines entre ellos porque les gusta la música, porque les gusta bailar. Entonces se vuelve una familia muy padre. Y a los niños los sacas un poco de estas tabletas y del iPad y del iPhone y de todas estas cosas para que hagan un poco más de actividad. Que sean más creativos. Sí, que hagan otro tipo de actividades. Entonces es un mes de trabajo para los niños, un mes en el cual están con nosotros. Y un mes que es de las de la mañana, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, les devolvemos a sus pequeños traviesos. Sí, tiene uno muy melodramático, muy que se tira al drama y al berrinche. No, si los tienes en casa, uno que les se tira al berrinche y al drama y eso, pues que los vaya a hacer allá al teatro. Que los vaya a hacer al teatro y les va a gustar. Sí, o que les guste cantar o a las niñas les gusta muchas veces bailar. O niños, por ejemplo, que no son muy extrovertidos, sino por el contrario, son muy introvertidos. Les ayuda muchísimo. Tenemos varias historias de éxito con niños con síndrome de Down. No me digas. Sí, tenemos niños que se incorporan muy bien ahí y trabajan a su nivel y en lo que van haciendo. ¿Tiene que ver la edad o pueden ir niños de qué edad? Mira, ya que no sea guardería, no más que no queremos niños. Que puedan ir al baño, que puedan hablar, que coman solos y esas cosas para que no sea guardería. Pero sobre todo que les guste. Pueden tomar una clase muestra gratis si quieren. Y ya el niño ve y dice, ah, pues sí, sí me quedo. ¿Dónde está la academia, Carlos? Tenemos ya cinco planteles. Entonces hay uno en el norte de la ciudad, que es en Azcapotzalco, otro en el sur, que es en frente a Trevisan Ángel, la Nueva Santa María y dos en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ok, ¿y en todos va a haber curso? Y en todos hay curso. Sí, es nuestro curso Estrellas, es nuestro curso donde los niños se acercan al teatro por primera vez, a la literatura, a la música. Y muchos de ellos dicen, oye, mamá, esto es lo que me gusta. Y luego ya abrimos un curso regular. Pero este curso es muy bonito porque en un mes descubres si esto es lo que te gusta, si esto es lo que quieres hacer. Y para el papá, pues también es un aliviane que cuatro horas al día, por lo menos los niños estén con ciertas actividades. ¿En dónde buscamos más información? ¿Tienes algún sitio? Se metan al Facebook, ya ves que ahora todo es por Facebook, se metan a Expresión Artística, Centro de Capacición Artística de Carlos Espejela, ahí les va a aparecer, o al teléfono 5556-5643 o 5556-1608. Entonces, métanse ahí, llamen, si me llaman de tu programa, en este momento les damos el 50% de descuento en las inscripciones de los que hablen de tu programa en este momento. Ay, pues ojalá llamen, porque sí, la verdad, los niños están tan metidos en las tabletas, ¿no? Sí, por lo menos un ratito en la mañana que los lleves ahí, que hagan teatro, que hagan música, que bailen, ¿no? Yo creo que se vuelven más creativos porque además, como los estás poniendo a memorizar una canción, a memorizar un pasapai, o sea, lo que sea, la mente empieza a trabajar de otra forma, más creativa. Sí, totalmente. Donde no les estás dando todo, sino ellos están inventando, 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 inventando. Claro. La creatividad es importante, ¿no? Y otro tipo de valores como el trabajo en equipo, por ejemplo, eso es importante, ¿no? Que trabajar bajo presión y vivir la experiencia y la disciplina de hacer teatro, que te pongas tu vestuario, que te leas un libreto, que tengas que estar, los nervios, ¿no? Manejar los nervios, que ya a punto de salir, se abre el telón. Es una experiencia bonita, ¿no? Me imagino. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantados de platicar. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, ya estamos de regreso estrellados. Quería preguntarle a Carlos Espejel si tendrá nuevo programa en Televisa. Se lo preguntamos en la pausa comercial y nos decía que no por el momento. No hay un proyecto, pues Azteca no está haciendo nada de comedia. Y Televisa está empezando, ¿no? Está empezando a hacer la comedia. Sí, pero lo que comentábamos, están en horarios muy, muy tarde. O sea, la verdad, si creen que... O sea, ponerla después del noticiero para que durmamos con una sonrisa. Oye, Carlitos, espérame antes de que se me vaya. Preguntaron por el reencuentro de chiquilladas. ¿Sí lo vas a hacer? No, dice que no. No, ¿verdad? Ah, bueno, porque te estaban preguntando acá. No hay chiquilladas, no hay chiquilladas y no hay reencuentro. Perdón, Bárbara, te interrumpí. No, no te preocupes. Pero lo que comentábamos, y de hecho lo comentábamos con Carlos, de por qué no ponen la barra de comedia temprano. O sea, por qué ponerla a las once y media de la noche. O sea, verdaderamente, creo que les va bien de audiencia, pero les iría mejor en la barra, la barra de las ocho, ocho y media, siete y media. O sea, podría ser, pero yo creo que es lo que pasa, que como están haciendo muchas veces comedia barata, ¿a qué me refiero con comedia barata? De doble sentido, del albur, de, ¿cómo se llama? De escenas que a lo mejor no son para niños. O sea, ya están poniendo otras situaciones, a lo mejor por eso lo están haciendo en la noche. Pero entonces, claro, es lo más fácil, ¿no? Esta comedia barata. Si hacen buena comedia y si hacen comedia familiar, la pueden poner a las ocho. Y escritores tienen, y muchos. Lo que pasa es que no todos. Por ejemplo, el del Burro Van Ranking, no sé si todavía está al aire, pero esa no puede ser temprano. Sin embargo... No, pero aparte yo nunca le he encontrado la comedia a eso, digo, de todas formas. Sin embargo, el de Consuelo Duval, por ejemplo, sí. El de Bárbara Torres, también, sí. El de los vecinos, ¿cómo se llama? Bueno, no son vecinos, son... La renta congelada. La renta congelada, también. O sea, hay programas que sí se prestan para el horario familiar. Entonces, que los pongan esas horas, porque francamente, ahora que estaba viendo ayer... Ah, estaba viendo también una repetición de los simuladores, porque ya es que quieren que regrese. Entonces, me tocó ver que están anunciando a Pablo Escobar, el rey del mal. Sí. La serie, la serie que yo creo fue la que primera comenzó con esto de las... de las series de... de las narcoseries. La mejor. Esa sí la vi, porque sí me llamó mucho la atención, de lo bien hecha que estaba. Pero nada más, o sea, no... Tampoco se trataba de aprenderme de memoria la historia de Pablo Escobar. Entonces, fue la primera serie que ahora la están anunciando con gran bombo y platillo. Entonces, en vez de estar haciendo todas esas cosas que hacen, se están yendo todo... Te das cuenta, todas las series y todos los programas que están haciendo se van a la violencia, a la destrucción, al matar, a cosas que son muy desagradables. Tenemos pocas cosas que verdaderamente nos puedan hacer sentir mejor. Y eso es la barra de comedia. Como dices tú, el de Bárbara, el de Consuelo Duval, el de Renta Congelada, Vecinos. O sea, son cosas que sí puedes ver. Son programas para toda la familia. Y entonces, después de tanta tragedia, tanto drama, que además nos presentan los unitarios, pones eso. Y ya después nos deprimimos otra vez con el noticiero. Pero por lo menos, para cenar en familia ya tienes algo agradable. Como lo, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchas partes, son las horas de la familia, las horas de los programas familiares, las horas de la comedia literaria y todo. ¿Por qué aquí se están yendo a lo más desagradable? Y me refiero a Televisa, sí. Porque hasta acá no está produciendo nada. Y está haciendo realities que son familiares. Imagen está yéndose con las telenovelas turcas. Y las telenovelas que ha hecho, pues ahí van. Por ejemplo, la que tenía con Jorge Salinas, era simpática, era buena, era familiar. Nada más. Y entonces, el mayor productor y la televisora más importante que es Televisa. Y es la que está produciendo más. Entonces, por eso me refiero a Televisa. Claro, que produzcan algo familiar. Y dejen de estar puras narcoseries. O sea, de veras, o sea... Pero además se les olvida un poco el ritmo que tenemos los televidentes. Fíjate, si en ese horario tienen casi dos millones de espectadores, que es las once de la noche, imagínate el éxito que tendría a las ocho u ocho y media. Porque se les olvida que habemos muchas madres y padres de familia que humanamente es imposible llegar a esos horarios con los ojos abiertos, ¿no? O sea, no hay forma de querer ponerte a ver un programa de comedia a las once y media de la noche. Yo, honestamente, no los puedo ver porque hasta ahora ya estoy en el quinto sueño. Y no ahorita que trabajo y me venga la alegría desde toda la vida porque me levanto a las cinco de la mañana con mis hijos, ¿no? A mandarlos a la escuela, a darles de desayunar, a hacer cosas. Claro. No, y aparte... Es un horario para cierto público muy nocturno que les está funcionando, pero si se lo compartieran a la familia, tendrían un mayor éxito. Pero por supuesto que sí. Y de veras, yo no entiendo por qué esa necesidad de poner tanta violencia... O sea, ya vivimos en un país, desgraciadamente, muy violento. Y siempre tenemos una noticia más mala que la anterior. Entonces, ¿por qué no buscar algo que sea mejor que lo anterior? Digo, yo digo. Por supuesto, me van a mandar por un tubo, pero yo doy consejos que nadie me pide. Entonces, ahí se las dejo. Pues es que realmente sí pienso que las televisoras deberían de tener consejos editoriales de la gente que estamos afuera, ¿no? De la que sí vemos televisión, que sí sabemos de lo que está pasando y lo que se dice en la calle, las necesidades de la gente. Bueno, tienes... O sea, a veces sí es bueno escuchar más allá de lo que estás viendo adentro del imperio, ¿no? Porque de pronto estás tan ensimismado en un exceso de trabajo y en un exceso de decisiones. ¿Tú te imaginas la cantidad de decisiones que toman esos ejecutivos? No, pero... Está cañón, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes imagen, el perfil de imagen, el perfil de imagen es familiar. Sí. Es un perfil de televisora familiar, es para toda la familia. Como siempre se hizo y como decían los que fundaron la televisión, al público hay que respetarlo y no hay que ensuciar la pantalla, cosa que no están haciendo ahora en Televisa. En Televisa no les importa, pero es que no nada más es la cantidad de decisiones, es la cantidad de soberbia, porque eso es una cuestión de soberbia. No escucho porque yo soy el mejor, yo soy el más grande y yo todo lo que hago está bien. Pues sí, son los que tienen más audiencia, es la realidad, por eso no se preocupan tanto. No se preocupan porque se están yendo a lo vulgar, a lo barato, a lo fácil, al morbo, en vez de buscar ser más creativos y hacer mejor televisión. Ellos no quieren hacer mejor televisión, ellos quieren hacer más dinero. Y irme a lo barato, a lo turbio, a lo morboso, es lo que me deja dinero. ¿Y pueden hacer una televisión? La pueden hacer porque la hicieron durante 70 años o 50 años. Hicieron la mejor televisión en español. Y lo pueden seguir haciendo, porque capacidad tienen, porque dinero tienen, porque escritores tienen. Tienen todo para hacerlo. No más les falta un pequeñito, las ganas de hacerlo. ¿Que cuesta más trabajo? Sí. Porque el otro es más fácil. O sea, se van por lo fácil. El otro cuesta más trabajo. El final de Por Amar Sin Ley. Válgame Dios. Que ya lo hablamos un poquito de lunes, pero bueno, queremos escuchar el punto de vista experto de Bárbara. Mira, la estuve viendo con todas las ganas de que me gustara verla. Me gustó como una telenovela, no como una serie. O sea, ese es el final, que ya lo habíamos comentado el miércoles, donde todos fueron felices para siempre. Lo que me dejó, me quedó a deber el final. Fue muy equis, o sea... Es que no tuvo puntos climáticos, cero. Exacto. Fue de lo más aburrido. Fue así como, y vamos a luchar y vamos a encontrar a los malos. Pues eso lo tienen diciendo toda la temporada. O sea, desde la temporada pasada, esta cuando inició a la mitad y al final. Vamos a encontrar a los malos. Pues hice su trabajo y meterlos a la cárcel. Pues eso han hecho toda la temporada. Lo comparé, por ejemplo, con una serie, porque es serie. No vamos a hablar de telenovelas. Las series deben tener grandes finales. Hay una serie americana que se llama Chicago Med. Que es un hospital que es como lo que era el ER de hace mil años. Ahora está nuevo. Es Chicago Med. Muy buena serie. Resulta que los protagonistas, como lo hemos platicado mil veces en todas las historias, los protagonistas en esta temporada, bueno, desde la temporada pasada se han separado y bla, bla, bla. Y finalmente se reencuentran los dos doctores. Y en el último capítulo los dos se dan cuenta que se quieren, se aman, se ven para hacerlo rápido. Se van en el coche y él se ve en el coche porque cree que ya la perdió. Ella se sube al coche. La doctora se sube al coche para Natalie, para, ¿cómo se llama? Para hablar con él. Los ves que se ponen muy contentos porque ya, o sea, los dos se ríen, se van a dar un beso. Zumba, le llega un coche. Les da uno que los manda hasta el otro lado del estacionamiento. Ajá. Y resulta que salen golpeados. Ella sale disparada del coche porque no se había puesto el cinturón, o sea, ni ha arrancado el coche. Entonces, aquella sale disparada del coche. Él la recoge del piso y la ves, no sabemos si está muerto o viva. Y termina la temporada. Ese es el final, pero es un punto climático. Ese es el final de la temporada, ¿no? No sabes si se murió, si se vivió, si la... No sabes nada. Ahí es donde te quedas. Por ejemplo, en C.A.J. también. No sabes si se va a morir o va... Digo, no termina la temporada. Pero esos deben ser los finales de... Si vas a hacer novela, que termine como a por a Marciley. Si vas a hacer una serie, tienes que dejar una serie donde no sea... O sea, García Gantú lo secuestran, o alguna cosa así, o lo demanda la ex... No sé, algo. Que lo vayan a meter a la cárcel, o le dijeron un orden de aprecio. Algo, carambas. Es que ni como telenovela, porque no, finalmente no terminan felices para siempre. ¿Estás de acuerdo? No, pero terminó. O sea, fue un capítulo que no... O sea, te plantea situaciones que van a ocurrir en la siguiente temporada, pero sin ningún tipo de interés dramático, ¿no? Sí les falló, y les falló mucho, ¿eh? Mucho. O sea, X, que terminó como muy... ¿Ya se acabó? O sea, no me gustó. Es que el güero Castro... Esperaba más. ...anda ahora ocupado con el piloto de esta serie de médicos. Entonces, quiero pensar que por ahí le dejaron de... Pero los escritores... ...de poner mucha atención al capítulo final, que sí fue muy criticado, y hay que aceptarlo también, ¿no? Sí, fue muy bien. O sea, no fue el capítulo esperado. Que, por cierto, se murió el abuelito de Angélica Rivera. Sí, hombre. Ayer lo pusieron todas las niñas en redes sociales, que se iba una estrella más al cielo. 98 años. ¡Hijo que barato! Tenía el abuelito de Angélica Rivera. ¡Qué privilegio vivir esos años, ¿no? Conocer tanto, imagínate. ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué bueno! Pues, ya descansó. Ya descansó en paz, y bueno, fueron las niñas que lo dieron a conocer en redes sociales, y por ahí algunos medios de comunicación estuvieron levantando imágenes de todavía el último cumpleaños, del abuelo, cómo estuvieron las niñas, la gaviota, pues siempre es una noticia que... Y Angélica es muy de su familia. Muy de su familia, exactamente. Bueno, Paco Jiménez nos escribe y dice, yo pondría la barra de comedia de ocho a ocho y media en Televisa. Exacto. Y en Azteca se van por Enamorándonos. Yo pondría también ahí programas de comedia. Sí, porque Enamorándonos es... Es que acuérdense que en Azteca lo que están tratando de armar es una barra de televisión producida en vivo, ¿no? O sea, un concepto diferente a lo que es el Canal 2. Por eso empieza con Venga la Alegría, todo un show, hechos, ventaneando, enamorándonos, después viene el reality, la voz. O sea, están tratando de darle esa personalidad, lo cual es muy válido. Habrá programas que no te gusten, ¿no? Claro. De esa barra. Enamorándonos, a mí es el que no gusta. Por ejemplo, ¿no? Algunos sí les gusta, otros no nos gusta, pero ahí está como una barra y una oferta. Y la ficción la están poniendo en Canal 7. Ya se está anunciando Rosario Tijeras para el Canal 7. Te vamos a la pausa. Volvemos. Regresamos a nuestra mesa de trabajo, Fórmula Espectacular, al aire. Y recibimos a Gabriel Coronel, que está con la voz. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Viviendo días muy bonitos aquí en México, disfrutando mucho de su país. Y reconectándome con toda mi fanaticada mexicana, que es una fanaticada muy numerosa, la verdad que sí. Que le preguntaba yo a Gabriel qué hacía por acá con nosotros, porque la referencia que yo tenía es que vivía en Miami. Miami, sí. Pero ahora estás viviendo en México. ¿Por qué elegiste nuestro país, Gabriel? Sí, mira, como te comentaba, siento que México es un país tan enriquecido a nivel cultural, con una decencia y amabilidad que no se consigue en cualquier esquina, sus sabores, sus colores. Siento que es un país que tiene mucho que darte. No vine por trabajo, no vine enfocado en el trabajo. He aprendido que uno tiene que estar en un lugar que te haga feliz y la vida te va a poner en tu camino las cosas que tú necesites. Y así ha sido. Me vine para acá sin ningún objetivo fijo y pues la música me ha llevado a recorrer gran parte, no gran parte, pero una parte de México. Me ha llevado a viajar a través de mi música, a conocer esos rincones mexicanos y a conectarme con mucha gente en México. Y me ha salido muchísimo trabajo. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Pero sí llegaste acá para ser el Señor de los Cielos, que se graba aquí, ¿no? Sí, vine hace tres años a ser el Señor de los Cielos. Hice temporada tres y cuatro. Estuve aquí viviendo casi un año. Y me la pasé tan bien que dije, pues, voy a volver para allá. Sin duda. Aquella sí fue tu primera vez. Aquella sí fue. Ahora sí que no dolió, le gustó. Me encantó. Me atrapó. Hay distintas experiencias, ¿no? Exactamente. ¿Qué onda? ¿No? ¿Te gustó tu primera vez? Sí, sí, sí. Estuvo muy placentera. Ay, ya, era broma. Yo lo sé. No, no, me supo. Pero es que me dio mucha risa que se te hubiera ocurrido así. Por eso dije... Que la lanzó al aire. O sea, sí, la saltó al aire. O sea, fue lo que me dio risa. Ay, por favor. Pero está muy bien, está muy bien. Fue una maravillosa primera vez. Pero además muy bien aplicada. Y luego, este, te vienes a vivir hace poco porque hiciste Betty en Nueva York. Y el último proyecto que hice fue Betty en Nueva York, allá en Miami. Que tuvo un exitazo, Betty en Nueva York. Sí, sí, fue mucha gente. Lo que pasa es que, mira, es un remake de una telenovela tan exitosa que marcó un antes y un después en el mundo entero. Porque creo que es la telenovela que más remakes le han hecho en la historia de las telenovelas. Y bueno, le da un toque de frescura. Siento que también la gente disfruta ahora esa simpatía al ver en pantalla esas risas, esa sonrisa, ese drama que va muy bien con la situación actual de la gente. Entonces, le ha ido muy bien. De verdad, estoy muy contento de haber participado en la serie. Y siento que fue un personaje que... Porque, claro, adaptaron el guión, lo adaptan como... Esa es una telenovela de hace 20 años. Entonces, adaptan el guión a las situaciones actuales. En ese caso, soy un venezolano que enamora a Betty por los papeles. Para casarse con ella. Para que le dé la residencia americana. ¡Canijo! Pero, o sea, se empieza a reír. O sea, lo platica y se ríe. Y se va a reír. Y las escenas. Estuvieron muy entretenidas, muy divertidas. La verdad que sí me lo disfruté mucho. Sí, se ve. Le ha ido muy bien. Fíjate, todo el mundo no ha apostado mucho. Porque si es otra vez Betty, pero está en Nueva York. Sí. Y cómo es esto. Es otra situación. Ya no está en Colombia, no está en Los Ángeles. Entonces, es otro tipo de ciudades más cosmopolita. Ajá. Y con estas nuevas situaciones. Sí. Verdaderamente que te muerde la persona. Está muy bien. Está muy bien. Yo creo que todo... Ya la vamos a ver acá en México. ¿Sabías eso, no? Sí, sí. Ya viene, ¿no? No sé cuándo arranca, pero sí sé que viene. Pues ya en estos días en Televisa. Canal 9. La van a poner. Ay, qué bueno. Me encanta. Maravilloso. No sabía qué canal ni nada. Si sabía que venía, me lo habían dicho. La van a pasar en México, pero no sabía dónde. Así que bueno. Sí, sí, ya va a entrar. Qué bueno. Y entonces terminaste, Betty, y dijiste ya, vámonos para México. Ya, duré varios, duré, llevo como seis años en Miami. He vivido en distintos países, pero en ese interín siempre como teniendo la base allá y dije, pues no, ya. No sé si fue que me saturó, la verdad. Yo siento que Miami, Estados Unidos, gran parte de Estados Unidos, es un país como muy superficial. Yo veo Miami muy plástico, lo digo abiertamente. Es como muy Disneylandia. Sí, es como muy Disney y muy bien. Pero siento que a la gente le falta alegría, unión, le falta carisma, apoyo, ese calor humano, que quizás los países latinoamericanos te lo brindan, ¿no? Sí. Extrañaba los sabores latinoamericanos, extrañé muchas cosas. Y Venezuela, pues, como se los dije, Venezuela, a mí, mi Venezuela me la quitaron de las manos. Y yo no puedo ir a mi país de nuevo a recuperar o a recargar esas energías, porque ya mi país no está. ¿Y tu familia? Una parte en Italia, otra en Estados Unidos, otra en Venezuela, y estamos regados. Es la realidad de Venezuela. Pues acá en México estás solo. Sí. Sí. Pero bueno, conocí a mucha gente de cuando estuve haciendo Señor de los Cielos. He estado viajando, he estado trabajando muchísimo con la música. ¿Tú cantas? Sí, soy cantante también. Y eso, pues, me ha ayudado, me ha llevado a no pasarla mal, a estar muy bien. México es un país que tiene mucho que ofrecerte. ¿Y te hace oportunidades? Sí, maravilloso. Muchísimo. Evidentemente del trabajo, no, es un país que va a un centro comercial y es espectacular, tiene cosas de un país, de una ciudad cosmopolita, o sea, la moda, la comida, infraestructura. Tienes todo, la verdad es que en México tenemos todo. Realmente, si te vas al norte, tienes una cosa. ¿Qué canción pongo de las tuyas? Echar Palante es la última canción que salió hace unos meses. Ay, no está el ingeniero, ahorita la pongo. Este, Echar Palante es una canción que ese día nace, amanecí un poco melancólico y dije, quiero algo romántico. Entonces, nos sentamos. ¿Tú escribes? Sí, nos sentamos a componer y nace una canción que utilizamos muchas metáforas, una historia muy profunda de desamor, de traición, dolor. Y entonces, le hicimos con el piano y de repente, cuando terminamos, yo digo, no, bueno, está muy corta vena, vamos a meterle un toque de alegría. Entonces, decidimos hacer este corte urbano con una base rítmica bien actual, instrumentos en vivo, porque como latino siento que los instrumentos en vivo me apasionan. Entonces, bueno, nació este híbrido de un pop urbano que orgánicamente... Gracias. Gracias. Bueno, fue bastante bien, tuve la oportunidad de recorrer varios países y hacer conciertos, firmas de autógrafos, conectarme con mi público. Y ahora, pues, saco esta segunda, que yo creo que es como esta segunda etapa musical, donde ya está en la segunda canción y estamos ya preparando el tercer lanzamiento. ¿Y vas por toda la república? Sí. ¿Este ya es independiente, este disco? Este es independiente. Este es independiente. Pero ya están las plataformas. Ya están todas las plataformas digitales, ahí los pueden conseguir, en YouTube están los videos oficiales. Mira, hemos estado en Tuxtepec, en Veracruz, en Puebla, y todavía tenemos muchas fechas más que se han abierto, porque sí se ha logrado esa conexión entre el público y yo, la gente está valorando. Estoy defendiendo mucho un show en vivo, con músicos en vivo. ¡Ay, qué bueno! Se agradece mucho. Sí canta. No, él sí canta, ¿eh? Sí. O sea, no necesitan todas las voces. Que además está bien guapo, le decía, yo tienes cara de canta, chamo, canta, chamo. Es que eran de mi época, Gabriel Coronel. Es que eran menudo, los chamos. Canta muy bien, por cierto. Y además yo veía a los chamos y ¡ay! Y entonces ahorita que te vi casi te grito también. Que estábamos hablando que ellos estaban muy bien acá en México. Estaban ellos radicados acá, ¿no? Y les iba muy bien acá, les iba muy bien. Fue con uno de ellos, ¿no? Con los que se ligó a Yuri. ¿Hizo una telenovela aún? Sí, fue novio de Yuri. Fue novio de Yuri. Tú conoces a Yuri, la cantante mexicana. Sí, sí, claro, por supuesto. Fue novio uno de ellos. Hicieron una telenovela, algo así. Pero fueron novios y ya sabes, el escándalo y todo eso. Sí, sí, sí. Pero pues como decías tú, allá no eran muy famosos, pero acá en México en ese entonces era la plataforma. ¿Sabes qué me ha pasado? Mi carrera, yo hice una serie musical en Venezuela muy, muy famosa. Y esa serie, pues bueno, sí me dio mucha proyección allá. Pero luego me lleva a Telemundo, me saca de Venezuela para protagonizar una telenovela con ellos. Relaciones Peligrosas, junto a Sandra Echeverría. Sí, sí, sí. Y bueno, el proyecto le fue muy bien y firmó un contrato de exclusividad con la cadena. Durante cinco años estuve con ellos haciendo proyectos, ¿no? Pero mi nombre, o sea, se da a conocer desde afuera muy fuerte y pues me pasa mucho lo que le pasó a estos muchachos. Que tú dices, muchos venezolanos me dicen, ¿de dónde eres? Claro. ¿De aquí de Venezuela? Exactamente. Pues tú ya estás en nuestro corazón. Gracias. Danos tu red social para también la gente te gusta. Sí, arroba Gabriel Coronel. Ajá. Muy contento, una familia de más de cuatro millones de seguidores. Uy. Que, este, pues bueno. Cuatro millones, dos mil. ¿Eh? Cuatro millones, dos. Exacto, exacto. Tres. No, pero muy contento. De verdad que sí, con toda la fanaticada que me sigue, que, que bueno, que se hace parte de mi vida. Así que les mando un beso y un abrazo, arroba Gabriel Coronel en todos lados. Con tu música despedimos. Un aplauso para él. Gracias. Gracias, muy amables. Ya estamos en la recta final y ustedes ayudándonos con los contenidos. Noticias de novelas, una cuenta que se llama Mónica Robledo, dice, Vanessa Costa y Adriana Nieto quieren ser villanas de Médicos. Esta serie que prepara el Güero Castro y además les adelanto que el que también está por ahí en la lista es Gabriel Coronel. Gabriel Coronel, sí. Que se acaba de ir de nuestro estudio. Está por ahí en la lista para esa serie. José Ron participará en Rubí, muy bien. Y que están comenzando los castings de Rubí. Cintia Clitvo, Claudia Schmidt, Lalo Santa Marina, René Strickler y Kenia Gascon. Mil gracias. Alfonso Amaya, dice, tan fácil haber terminado por amar sin ley. Ana Brenda en Estados Unidos en coma. O David Cepeda en un accidente automovilístico. O que apareciera una hermana gemela de Ana Brenda y el doctor diciéndole a Cela Robinson tuviste dos hijas. Bueno, a él se refiere a que algo, algo que te dejara con la expectativa. Ana Brenda ya no, por favor. O sea, no. También nos dice Opus que hay rumores de que Paz Vega está dando problemas en la producción de Cuna de Lobos. Voy a investigar, se los prometo. Chismosita dice si la serie de Bronco va a pasar por Imagen. ¿También? No sé. ¿Alguien en la mesa? Igual y sí, ¿eh? Igual y sí, porque le dan mucha promoción en los espacios de espectáculos. Igual y sí, qué bueno. O sea, volvemos a lo mismo. Imagen trabaja mucho en una televisión familiar. Belinda Siller dice, Flor, qué lanzada con Gabriel Conoren. Ay, no seas celosa, no seas celosa, Belinda. Por favor, si es un niño de 30 años. Juego con... Al final, ¿verdad? Le dije, oye, no creas que eso es broma. Le dije, no creas que soy una loca. Le dije, esto es broma. Y además el amabilísimo, muchacho. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, porque Rubén Galindo se confirma también para hacer un remake de Corazón Salvaje. Ay, no puede ser. O sea... Hace años que hicieron, ¿te acuerdas? El concurso de la telenovela. Y no sé qué tanto. Y tienen una bodega. O no sé cuántos miles de libretos. Muy buenos. O los que ganaron. O los que ganaron. Esto fue hace 20 años. O sea, ganaron. Tienen un... Yo creo que deben tener una biblioteca de libretos nuevos. ¿Por qué no se ponen a leer? Pónganse a leer. Como diría el secretario. Pónganse a leer. Lo que pasa es que... Caramba. Oiga, busquen otra cosa. O sea... El proyecto, acuérdate, Barba, de este 2019 y el 2020 es Fábrica de Sueños. Y realmente son 25 guiones, o sea, 25 remakes, los que Televisa va a volver a hacer en el formato serie. No les da tiempo de hacerlos en un año. Pero además, el proyecto... Me estaban explicando que el proyecto, todas las decisiones las toma Patricio Wills. Todo. Pero él tiene directamente a su cargo el proyecto Fábrica de Sueños. Después, los realities los tiene Clemencia, Eduardo Clemencia. Digamos que es el jefe directo para los realities. Y las bioseries y los unitarios los tiene Alejandro Benítez. Entonces, el proyecto estrella de Patricio Wills, que además coordina a todos. O sea, coordina a Clemencia, a Benítez y a él, a su mismo equipo, es Fábrica de Sueños. Entonces, lo que más impulso vamos a ver en los próximos meses, obviamente, es Fábrica de Sueños. Porque además es lo que presentaron en todas las expos a nivel mundial de televisión, de compradores y productores de contenidos en el mundo, es Fábrica de Sueños. O sea, Televisa le está apostando a esas historias que le dieron mucho éxito en el pasado, traerlas al presente. Es que yo creo que es un gran riesgo porque, o sea, fueron tan exitosas que entonces sí, la comparación se va a prestar. Y yo tengo mis, o sea, yo por lo que he visto de Cuna de Lobos, tengo mis muy severas dudas de que pueda funcionar. Muy, muy severas dudas de que pueda funcionar. Yo voy, hagan sus series. Yo no estoy diciendo que no, pero háganla con historias nuevas. O sea, caramba, ¿qué les cuesta ponerse a leer, ponerse a investigar? Tienen escritores, escritores que actualmente están con ellos, que tienen historias nuevas, que tienen historias actuales. ¿Por qué, caramba, no lo hacen? Es que es muy cómodo. Mira, esta me resultó un éxito. Un éxito, Arale. Cuna de Lobos. Entonces, resúmetela para 20 capítulos como se te hincha la gana, a ver qué bodrio queda, pero, y así, enfate, pónse a trabajar. No, pues así está muy padre. O sea, ya, el trabajo ya se lo hicieron a Patricio Wills. El trabajo de selección ya se lo hicieron. Entonces, él nada más está diciendo, a ver, tú, changuito, ponte a trabajar, tú ponte a escribir, tú ponte a no sé qué tanto, y me las hacen en friega. Caramba, hay que hacer otras cosas. No, o sea, se están quedando atrás y están haciendo historias de hace 30 años. O sea, ya pasaron los 30 años. Lo que pasa es que la están modernizando. Yo no sé si tú has visto el avance de la usurpadora. Pues sí, está el hilo dramático de las dos hermanas y la usurpación. Sin embargo, la historia es totalmente diferente porque el protagonista, pues ya no es un padre de familia, es el presidente de la república. Y la villana es la primera dama. Entonces, es una locura. Para que irse hasta el presidente de la república. Bájale dos rayitas. Entonces, si no es la historia, no le pongas la usurpadora. O sea, porque ahí vas a tener problemas. ¿Tú crees? Pero las nuevas generaciones no conocen la historia. Tú y yo la conocemos. Pero las nuevas generaciones, los de 15, los de 20, los de 25, no tienen ni idea. ¿Pero tú crees que los de 15 o 20 van a ver la telenovela? Es que no sé. No la van a ver. O sea, no es el público. O sea, le dices, vas a ver los usurpadores. Ahí se la veía mi mamá. Vas a ver el malefic. Ahí se la veía mi abuelita. O sea, ni por curiosidad. No creo que la vayan a ver. Preséntales algo nuevo con un título diferente. Los ricos también lloran. No. Sí, porque además uno como público busca, indaga. A mí me encantan los fines de semana. Sobre todo entre semana tenemos poco tiempo. Pero los fines de semana como que navegas en Netflix, ¿no? En estas plataformas. Y a ver qué título me interesa. Exacto. Qué tema me interesa. Y hay una infinidad de títulos. No digo que todos sean buenos, ¿eh? Porque no todo lo que tiene Netflix es bueno. Hay cosas que son una verdadera porquería también. Sí, malísimos. Pero tienes dónde elegir. O sea, temáticas diferentes, ¿no? De familia, de misterio, de cachondería. De lo que tú quieras. Documentales. Documentales. Se te antoja de todo. Pero si te vas a basar siempre en lo mismo. Y va a ser lo mismo porque ya está hecho. Y porque me resulta fácil. Si es muy fácil. O sea, volvemos a lo mismo. Se están yendo por el camino fácil. Lo que comentábamos al principio. O sea, tienen morbo, tienen violencia, tienen degradación, tienen comedia barata. Es más fácil que hacer una comedia inteligente. Que hacer programas inteligentes. Que hacer propuestas que dignifiquen a la televisión. Que nos dignifiquen como personas. Tienes enamorándonos. Es una propuesta fácil y barata. No importa que haga pedazos. O sea, meten a Rosy Sánchez Azuara como la gran adquisición para volver un bodrio como el que está presentando. Si cuesta más trabajo el otro. Más trabajo y más dinero. O a lo mejor tal vez no más dinero. Pero sí más trabajo y más esfuerzo y más dedicación de los productores y del jefe para verdaderamente hacer algo de calidad. Sí, falta. Cuesta más trabajo. Pero seguramente les va a dar más satisfacción y más éxito. Lo que pasa es que da audiencia. O sea, Rosy Sánchez Azuara es un fenómeno de audiencia en el canal Unicable. Ese tipo de programas que ya pensamos que habíamos superado ese tipo de formatos. El programa da... Es que si el programa da rating, el programa va a seguir existiendo. Pero de todas formas hay muchas series americanas y europeas, sobre todo américas, que dan mucho rating y no son violentas. Y hay muchas cosas que puedes presentar como... puedes hacer propuestas que no tienen que ser violentas. Pero es que lo que sí te garantizo ahora... Y tienen que ser morbosas. Ahora que estoy de regreso en la televisión abierta y que ves el rating y que estás más cerca de eso, está muy difícil, Bárbara. El rating de la televisión abierta, por eso de pronto siento que se recurren a fórmulas ya aprobadas. Porque el público está mutante, o sea, va y viene. Y si no le pones fórmulas ya aprobadas, se va. No es como... O sea, en una plataforma, pues igual si no te gusta, te retiras. Pero aquí son los anunciantes los que están pendientes de que los programas tengan audiencia, de que sus productos puedan tener la eficacia cuando se anuncian y demás. O sea, sí está cañón. Y entiendo, yo pienso como tú, ¿eh? Pienso 100% como tú, pero también entiendo a las televisoras que de pronto cuesta trabajo arriesgarse porque está mutante la audiencia. Pues entonces jalen con algo nuevo, algo novedoso. Claro. Ya no hablamos de lo de Julio Iglesias, que sí es el hijo, ¿viste? Pues sí, pero él dice que no. Hoy falló el juez de Valencia a favor de este chico que es igualito. Sí, es el que más se pare... A Julio Iglesias. Ni hijo negado. Ni pintado. Ni pintado. Lo dice Mario de la Reguera. Exacto. Se apeida Sánchez el muchacho. Es igualito. Igualito. Hicieron las pruebas de ADN con trampas. Eso sí, porque Julio Iglesias ni su familia jamás se prestaron a hacer las pruebas de ADN. Pero ya el juez falló a favor de este chico que es hijo legítimo de Julio Iglesias. Julio Iglesias va a apelar toda la parte legal, pero yo digo, ¿para qué apela? Si es absolutamente idéntico a ti, ¿no? Pero es que además, o sea, él ha dicho que no le interesa la herencia, le interesa el apellido. O que lo reconozca simplemente. O sea, si no le va a dar dinero, no le va a costar dinero. Pero aún así, aunque le costara dinero, Bárbara, perdón, es su hijo biológico. Pues sí, pero... Habla mal de Julio Iglesias. Por supuesto. Que no quiera enfrentar la situación de la forma correcta. O sea, ya no hay forma de echarte para atrás. Desde que ves al muchacho... Ay, sí, es igualito. En imagen sabes que es hijo de Julio Iglesias. Las películas que hacía Julio Iglesias cuando joven, ¿te acuerdas de futbolista y demás? Es idéntico. Es idéntico. Es igualito. Entonces, creo que habla muy mal de Julio Iglesias, que quiere echarle leña a este muchacho. Bueno, Julio Iglesias yo creo que ya con la edad también ya se le tuercen los cables. Pero sería bueno que a lo mejor Enrique se acerque. Él sí dijo que él lo acepta como un hermano. Ah. Él dijo, contrario al papá, que él no tiene ningún problema en aceptarlo. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias, Ingeniero Tobón, por estar con nosotros. Gracias, querida Bárbara. Gracias, Florecita, que bueno que estás tan contenta. Gracias a Gabriel Cuevas, no a Gabriel Coronel. A Gabriel Cuevas. Y a ustedes por habernos acompañado. Mañana regresamos al Jueves Retro. Bye, bye.